Junk Box Rational Geographic En el planeta Tierra hay muchas especies animales Centenares de ellas, miles de ellas Centenares de miles, miles de miles Centenares de miles de millones, millones de billones ¡Ah! Pero tan solo una es capaz de razonar ¡No me lo digas! ¡El ser humano! Hoy, en Rational Geographic Conductores Hola, soy Bob Los humanos llaman coches a estos habitáculos Aquí pasan tres cuartas partes de sus vidas Observen cómo cambia la personalidad de un humano Cuando entra en un coche ¡Más rápido, imbécil! ¡Que vas pisando huevos! ¿Quieres hacer el favor de ir más rápido, hijo de... Voy a abrirte la boca, voy a mearme en ella ¡Y te voy a dar dos guantazos! Ah, pero... ¿Qué estoy haciendo? He perdido el control Perdóname, papá Ya lo veis Una vez fuera del coche El ser humano vuelve a ser una especie tranquila y apacible Fijaos cómo el macho alardea de su máquina Tiene llantas de aleación Cilindros en V Carrocería metalizada Aire acondicionado Asientos tapizados irreclinables Cuatro ruedas Un volante A veces parece que el macho quiere copular con el coche Más que con la hembra Oye, ¿por qué no me llevas a dar una vuelta y fornicamos dentro de tu coche? ¿Estás loca? ¿Y ponerme perdida a la tapicería de cuero? Ni hablar Y he aquí una de las paradojas del comportamiento humano cuando se encuentra dentro de un automóvil Como recordarán, el macho al volante tiene este comportamiento ¡Más rápido, imbécil! ¡Que vas pisando huevos! ¿Quieres hacer el favor de ir más rápido, hijo de p***? Sin embargo, escuchen el comportamiento de la hembra en esta otra situación No tan rápido No tan rápido Más despacio Ve más despacio Joder, no tan... ¿Ya se ha acabado? Eh... Eh... Sí ¿Quieres un cigarrillo? Apasionante, ¿verdad? Una vez más, se demuestra que el macho y la hembra humanos tienen comportamientos opuestos Los animales racionales que han aparecido en este documental no han sido maltratados Bueno, algunos sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!